Bueno, me voy a preguntarle a Ignacio Camacho, ¿cómo habría sido una legislatura sin la pandemia de por medio? ¿Qué habría hecho este gobierno que no ha hecho aprovechando precisamente la pandemia? Buenas noches, Ignacio. Hola, muy buenas noches, Antonio. Pues ahí te dejo la pregunta. ¿Qué habrían hecho Sánchez e Iglesias si no hubiera mediado la pandemia? Perdóname. Sí, sí, no, te dejo la pregunta, venga, que la has entendido perfectamente. Ah, vale, vale, no, que tengo un pequeño retardo. No, te decía que me temo que buena parte de lo que está ocurriendo pertenece a un programa inicial que el gobierno no ha querido alterar, a pesar de que la pandemia, la emergencia sanitaria, ha trastocado todo lo que cualquier gobernante o gobierno normal consideraría prioridades nacionales, ¿no? Pero, sin embargo, ahí ha metido, ha seguido el gobierno con un programa ideológico y, además, reforzado, aprovechando el estado de emergencia, por una especie de regresión, de involución democrática, que ha revisado todas las bases constitucionales y para crear una especie de ámbito de poder excepcional, de bonapartismo, con una tendencia claramente autoritaria, ¿no? Para mí, esta característica principal de este año de gobierno, en el que en lugar de aprovechar el virus para unir al país, para armar consensos, pues el gobierno lo que ha lanzado ha sido un programa de revisión encubierta de las bases constitucionales, por no decir que una ofensiva contra las libertades, bueno, contra las instituciones, contra la libertad de la corona, la reconciliación entre los españoles, la separación de poderes, la libertad de expresión, la libertad educativa y la propia cohesión territorial del estado. Si a esto le añades el fracaso en la propia gestión de la epidemia, la falta de credibilidad de origen en un momento en que el gobierno se formó a partir de lo que Sánchez había negado hasta el día antes y la normalización de la mentira, de la propaganda y de la mentira, que ha llegado a alcanzar casi el rango de estrategia de estado, pues lo que tenemos es una especie de anomia política en la que la ley ha perdido su sentido de referencia, su valor normativo. ¿Pero crees que ha llegado lejos en algunos temas precisamente, Ignacio, aprovechando esta situación de, no sé si de anestesia social que vivimos por culpa del virus, por culpa de la pandemia, lógicamente, esta inactividad desde el punto de vista social, el hecho de que la gente esté, bueno, pues recluida, confinada, con miedo, con incertidumbre, que no se moviliza, etcétera, etcétera. ¿Ha aprovechado el gobierno precisamente esta situación de excepcionalidad para ir lejos en determinados temas? Sobre todo en la consolidación del cesarismo, en la consolidación de poderes especiales, de poderes autoritarios que claramente se han establecido a partir de las circunstancias de emergencia. Pero el resto, me refiero pues a las concesiones, al programa de Podemos, a las concesiones, al independentismo, al indulto político del terrorismo que supone la negociación con Bildu, no solo se está a punto de indultar penalmente el golpe separatista, sino que ya se ha producido un indulto político al terrorismo. Esto era consecuencia de un programa rupturista que estaba en los inicios del momento que Sánchez eligió socios, pero a los que no solo no ha hecho de contrapeso institucional, sino que les ha servido de lanzadera, ¿no? De lanzadera en un programa de ruptura que es verdad que le garantiza a él una mayoría frentista cohesionada desde el rechazo al constitucionalismo liberal. Bueno, ahora le preguntamos también a Ana Isabel y a Pablo, pero antes, sobre el papel de Ciudadanos. Al final parece que rectifica Ciudadanos y en esa rimada parece que a consecuencia de la pulsión que había desatado en el seno del partido y de las protestas y también de las discrepancias y lógicamente el malestar, estar apoyando al gobierno, negociando los presupuestos cuando estaban suprimiendo, por ejemplo, el español como lengua vehicular en Cataluña, que era una de esas grandes batallas que siempre han librado Ciudadanos, ¿no? Hacer dejación de esa responsabilidad en un lugar emblemático para Ciudadanos, donde nace precisamente, ¿no? ¿Te parece bien que haya rectificado Inés Arrimadas? Sí, vamos a ver hasta dónde llega la rectificación. Yo creo que por presiones internas es evidente que muchos miembros y exdirigentes del partido han puesto grito en el cielo cuando Inés Arrimadas, al día siguiente de la supresión del castellano, mandó a Edmundo Bal a decir que la negociación seguía, porque claro, es que esto del castellano afecta a los valores fundacionales del propio partido, es decir, afecta a su electorado natural. A su núcleo esencial, ¿no?, que es el de la oposición al separatismo obligatorio en Cataluña. Y bueno, ahora parece que la marcha atrás ha puesto también alguna condición que es un poco brindis al sol, lo de que le firmen por escrito que no va a haber referéndum. Es evidente que no va a haber referéndum en esta legislatura, es una cosa que no puede haberlo, porque constitucionalmente es imposible. Y vamos a ver, yo creo que siguen tratando de mantener ahí una posición equidistante, intentando ver si pueden apuntarse alguna contrapartida, pero es obvio que el gobierno ha tirado por el camino que ha tirado, y que cuando te engañan, a ti te pueden engañar una vez, pero la segunda vez el que te engañas eres tú, a ti mismo. Y en ese sentido parece que Arrimadas empieza a ver que la llevaban hacia un atolladero en el que solo podía pillarse los dedos. Y nos digo mucho, gracias y buenas noches.